Son las gotas del cordero, mando el vento espiritual. Este encuentro glorioso en Santa Paz un río celestial. La esposa se dará en espera de su rey que con triunfo y victoria viene esta vez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios siempre está, ven pronto Cristo, ven. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven ya mi Salvador! ¡Ven yo! ¡Domin Cristo! Amado salvador El banquete preparado es un santo memorial Sacrificio de cordero de Dios, gracia y perdón Es la cena más preciosa De encuentro con Jesús Renovando el pacto de amor con Él ¡Aleluya! 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 ¡Ven ya mi Salvador! ¡Ven ya mi Salvador! Amado salvador ¡Ven ya mi Salvador! ¡Ven ya mi Salvador! Un hogar, aire, los cielos ¡Aleluya! ¡No jamás sentirse a Diosorpos! No jamás sentirse a Dios ¡Ven ya mi Salvador! ¡Ven ya mi Salvador! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!